A los 90 venezolanos que han matado en Venezuela, por gente como usted. No, disculpa, no me quita aquí. No me vas a morder, porque ella tiene mi teléfono. Llamamos a la policía y te vas a poner presa a ti porque eres diplomado. ¡Losé, me estás quitando! Mira, déjala quieto. ¡Asesino! Lo que tú has logrado hacer con el país y ahora tienes la población. Vení para acá, comente a todo el mundo.